Querida familia de Schoenstatt, de Argentina, quería desearles un feliz día de Alianza, o sea, feliz 18 de octubre, que es aniversario de nuestra fundación, decirles que ya estoy bien, porque muchos se habían preocupado, me mandaron, bueno, mensajes, oraciones, y quería entonces invitarlos en este día tan especial para nosotros a peregrinar a Schoenstatt, Alemania, santoria original, de la mano de un viejo amigo nuestro. Por eso los dejo con él. Querida familia de Schoenstatt, de Argentina, desde el Santuario Original, en este 18 de octubre, nuestro día de Alianza, nuestro día de queremos renovarnos en el espíritu de nuestra Alianza de Amor con la Santísima Virgen, y por eso de acá, desde el Santuario Original, queremos acompañar y estar también, hacernos presentes, también la celebración de toda la familia en este Día de Alianza. Por eso aquí, junto a las tumbas de nuestros héroes, que nos han precedido también en la Alianza Amor, en la entrega generosa, queremos ir hasta el Santuario Original y entregarle a la Santísima Virgen, esta sencilla bandera de nuestra patria, para poner en estos tiempos difíciles, a las manos de la Mater, nuestro país, todas nuestras intenciones, todo lo que tenemos en el corazón, como familia de Genestad, como iglesia y como nación. Querida Mater, en este 18 de octubre, en este Día de Alianza, queremos encomendarte especialmente a nuestro país, a la Argentina, ponerte nuestras intenciones en tus manos, en este tiempo difíciles para tantas personas, para que también nos acompañes desde cada santuario, desde cada santuario de Genestad, desde cada santuario de tu presencia en nuestra patria, especialmente desde Luján. Y queremos ahora, desde aquí, desde el Santuario Original, implorar la bendición para todos, desde este lugar santo, para que también desde aquí, la Santísima Virgen los acompañe, nos bendiga como familia de Genestad y como nación. Que por la intercesión de la Santísima Virgen, María, nuestra Madre, Reina y Victoriosa, tres veces admirable de Genestad, desde el Santuario, el Señor nos bendiga y nos acompañe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y muy feliz y bendecido Día de Alianza.